Música 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 A cada rato se van para Sonora, se han visto también por Sinaloa, en la expo y en carreras de caballos, de los mejores astros que el perro mirar. Aquí les canta el corrido de estos predios, de estos padres, los trabajan por aquí, las pasan paseándose por Tijuana, pero sí, Sinaloa, pues ya saben divertir. Semana Santa de nuevo pasa Sonora, con la banda se le pasará las horas, son los libros juntando por un lado, y con ustedes gritando, con ustedes no quieren vivir. Aquí en el People's, hemos andado. ¡Gracias! 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 La Parranda... La Parranda, de esta reciente, se adoro para los gestones, es llena de ganas, vamos todos. Los chicos que hacen por toda la carretera Arriba de 180 puntos más raros de gran Quienes tener un puerro dinamado, una carruja La patrón amasí, con pa' del restaurante especial Todos los bebés que les gusta la parranda Acompañados de mujeres muy hermosas Quienes con esos corridos favoritos Que me dan a pie con cinta y la raza de la empresa La patrón amasí, con pa' del restaurante Para la vida disfrutar El barco está bien saturado por mujeres Pues no hay que conocer, el sabón no va a pasar Los carros siempre se acaban paseando Los próximos dos para pasar el rato A él, a él, a él, a él, a él, a él, a él Equipar a muerte ambiental